Muy contenta, muy agradecida también de poder entregar un testimonio que pueda motivar y atraer a más talentos femeninos al rubro. Así es que, bien, gracias. Nosotros este tema lo hemos conversado hace muchos años, es un tema que estamos siguiendo hace rato, y es extraordinario cómo cambia vidas, pero vamos a partir por lo macro. ¿Qué es finalmente el programa Mineras? Mira, Mineras nació como una respuesta a un desafío que tuvimos en el año 2016. Nuestro CEO de BHP en Australia dijo al mundo entero que BHP iba a alcanzar balance de género, y en ese momento nosotros también empezamos aquí en Antofagasta a decir, ¿cómo vamos a llegar al balance de género? Era un desafío de verdad enorme en ese momento, porque efectivamente las mujeres tradicionalmente, por temas culturales, no vemos la minería como una opción de carrera, y no vemos el mantenimiento y la operación de plantas concentradoras, por ejemplo, como una opción de verdad de desarrollo de carrera. Entonces, era difícil en ese momento, y empezamos a planear estratégicamente qué íbamos a hacer. Y ahí nace el programa Mineras, que comenzó con programas formativos en el CEIM, en el Centro de Entrenamiento Minero. Y comenzamos a trabajar junto a ellos, junto a las gerencias generales de la compañía, junto a TALN Acquisition, a Asset Training, que son áreas claves para la integración de más mujeres. Y también comenzamos a trabajar en la sensibilidad y en entender que este propósito tenía que un poco derribar barreras propias de la industria minera que no habían permitido por años que las mujeres pudiésemos tener estas oportunidades. Entonces, creo que Mineras es un programa que respondió a esa necesidad y que responde actualmente a esa necesidad en la compañía y que nos ha permitido, imagínate, a la fecha ya más de 700 mujeres se capacitaron en este programa y estas mujeres no solamente se capacitaron en minería, también en temas súper importantes como lo es la seguridad y en temas transversales para BHP como lo es VOS, que es nuestro sistema operativo, y tantos otros conceptos que son claves para que una mujer efectivamente se sienta empoderada y pueda entrar a trabajar a la industria. Acá lo interesante es que esta iniciativa nace primero de mirarse a sí misma. Así es. Acá faltar. Acá hay algo que cambiar. Y además, lo que tú decís muy bien es que era cultural. Si los cambios culturales en todo aspecto de la vida son complejos. Así es, muy complejos. Pienes que pueden ser muy obvios, pero esto no quita que sean complejos. Así es. Y efectivamente, en ese momento nosotros decíamos, ya, vamos a avanzar, ¿cierto?, al balance de género, vamos a necesitar más mujeres en la industria, pero ¿cuál era la razón de fondo? ¿Por qué nosotros, como si la industria toda la vida ha sido masculinizada y ha andado bien, entre comillas? Claro. Entonces, ¿cuál es la razón de fondo? Bueno, los equipos inclusivos y diversos son más seguros y son más productivos. Hay más innovación, hay más miradas diferentes en la resolución de problemas. Por lo tanto, hay más efectividad en una decisión para solucionar una problemática integral. Por lo tanto, creemos hoy día que efectivamente los equipos inclusivos, y eso se demuestra también con varios indicadores que nosotros tenemos, se demuestra que los equipos inclusivos donde hay mujeres, donde hay personas indígenas, donde hay personas con discapacidad, donde hay personas representantes de diversidades sexuales, permite que haya una diversidad de miradas sobre un mismo problema. Entonces, creemos hoy día que Mineras dio una gran respuesta y es una estrategia capaz de solventar un requerimiento tan fuerte y tan grande, tan desafiante en ese momento. Que teníamos, ojo, un 7% de representación femenina en el 2017. Y hoy día ya estamos en... Hoy día estamos en 40% en el 2024. A ver, Jessica. ¿Qué tan lejana era la minería antes de que entraras a la minería? Mira, qué buena pregunta. Justo estaba pensando en cómo entregar un mensaje que fuese motivador y que fuese creíble. Justamente cuando yo ingresé a la compañía, yo no tenía ninguna carrera STEM. Comencemos por ahí, ni siquiera una carrera técnica. Y lo que muchas veces me dijeron, imagínate, con mucho sesgo también, oye, voy a tener un medioambituto para dar entrada. O sea, cero posibilidades de... Cero rueda de tu capacidad. No, totalmente. Entonces, eso es una de las cosas que a mí me hace sentir mucho más orgullosa de pertenecer a la compañía. El hecho de yo haber ingresado sola, sin tener ningún supuesto instituto, que es lo que la gente normalmente conoce por algún conocido o algo que te pueda ayudar con tu currículum. Yo no tuve esa oportunidad. Lo cual lo hace doblemente meritorio y mucho más creíble, además. Y también para las muchachas que están pensando en postular a la minería, sí se puede. Yo ingresé así. Yo ingresé sin conocer a nadie. No tenía carrera, no tenía nada. ¿Y qué hacías antes de entrar a... Mira, mis trabajos eran diversos, aunque al comienzo mis intereses profesionales siempre fueron por el lado de la medicina. Yo quería estudiar ginecología y obstetricia. Bueno, lamentablemente no pude estudiar, debido a que quedé embarazada, muy temprana edad, quedé embarazada a los 17 años. Entonces, eso a mí me obligó a ser independiente, a dedicarme a criar a mi hija, porque también el padre de mi hija me dejó sola. Entonces, toda esa responsabilidad a los 17, 18 años tuve que asumirla sola. Bajo esa mirada también, y desde la independencia como mujer, es que decidí dar un camino. En el momento, como no tenía los estudios aún, trabajé en diversas empresas, buenas empresas sí, pero con un sueldo que no era acorde al mercado equivalente a los hombres. Yo trabajé en la H, trabajé en Sodexo como secretaria de gerencia, trabajé en Deloitte, trabajé en el Compin. Y bueno, ahí también me fui dando cuenta de las experiencias de diferentes mujeres. Y al final me di cuenta, bueno, me paré en el medio del camino del desierto y dije, ¿por a dónde me dirijo mi vida? Se presentó la oportunidad y dije, bueno, vamos a probar. Probé y aquí estamos. Ya estamos con 8 años en la compañía. La compañía me ha apoyado en todo sentido. De hecho, hasta tengo una carrera profesional, ahora soy una ingeniera. Gracias a que la compañía me entregó el apoyo financiero para yo poder postular a esta beca, que es una beca de excelencia académica también, en la cual también me exige cierto porcentaje de aprobación y de no tener ningún ramo reprobado, lo cual lo pasé sin ningún problema. Entonces, aparte de dar el empuje, el apoyo financiero también te da las herramientas para que tú puedas desafiarte aún más que sí están en el campo. Entonces, eso es súper importante. Eso es muy importante. Mira, hay algo que lo tienen mucho más claro que yo, pero uno tiende a ver un análisis de la sociedad que gran parte de los hogares están compuestos por una mujer sola, sostén de sus hijos. Hogares monoparentales. Con todo lo que sabemos, implica en los límites, obstáculos que vas a poder desarrollarte personal, profesionalmente. Por eso es interesante ver cómo se transforma una vida a una persona, porque no solamente ella se transforma para ti, se transforma para tu hijo. Yo transformé, cuando hablamos de inclusión, la inclusión no es solamente incluir a una mujer y ser parte de una estadística. No, porque si no, el trabajo no estaría bien hecho. La inclusión es mucho más que eso. La inclusión es transformar vida. Y al transformar vida, tú también estos beneficios que uno obtiene se extienden a tu familia. No es solamente una mujer que se beneficia, se beneficia una familia entera. Imagínate, yo tuve a mis hijos, yo tengo tres hijos, y mis tres hijos ahora son profesionales. De hecho, uno de ellos está siendo un magíster en Ingeniería Civil Industrial por excelencia educacional. Y fija, entonces, tú te das cuenta, si yo me hubiese plantado, o yo no hubiese tomado la decisión, o la minería no hubiese creído en mí, porque esa es otra cosa también. Que la minería crezca, o sea, que el rubro crezca y te crea. Crea en ti y apueste por ti. Y tú también responder, obviamente, a esa apuesta que la compañía realiza. Yo aposté, ellos apostaron por mí, yo entregué. Y también no solo me entrego yo, sino que también entrego tres personas más, tres personitas más, que van a aportar a la sociedad de manera súper importante, desde una mirada distinta también. Entonces, insisto, no es solamente una mujer que se beneficia, se beneficia a una familia completa. Eliseth, ¿cuál es común denominador que han observado de quienes llegan a las distintas, al programa Mineras, a TryMeet? ¿Qué es lo que observan? ¿Hay un común denominador en esas historias de vida? Sí, yo diría que hay hartas variables que caracterizan a este grupo de mujeres. Una de ellas es que gran parte de ellas son mamás, mamás jóvenes. Bueno, la mayoría de ellas, yo te diría el 95%, viven en la región de Antofagasta. Y todas ellas en algún momento quisieron ser, pertenecer a la industria minera, pero por diversos motivos no dieron el paso. Algunas, yo digo siempre por ver el vaso medio lleno y no se atrevieron a dar el paso. Otras porque se sintieron coartadas en su, entre comillas, libertad de elección y a lo mejor no tuvieron el ímpetu de decir, no, yo quiero ser operadora de camión. Y alguien en su entorno le dijo, no, eso es pega para hombres, ¿cierto? Andar con las manos llenas de grasa, eso es pega de hombres. No, tú no te podís, no podís tomar, no sé, 50 kilos. No, eso es pega de hombres. Entonces, todos esos sesgos al final han hecho que ellas, por alguna u otra razón, en el momento en que tenían que decidir, no decidieron por la minería y se fueron por otros caminos, como la Jessica o distintos eligieron otras cosas. Pero en el momento en que vieron la minería como una opción, cuando lanzábamos, imagínate cuando lanzábamos las convocatorias de mineras hace, no sé, 3 o 4 años atrás, llegaban 5.000, 6.000 postulaciones, eran muchos. O sea, nosotros vimos, y yo con eso, esa era para mí una variable para decirle a mis líderes, decirle, las mujeres quieren, porque están postulando. Si las mujeres no quisieran, no postularían, ¿cierto? Pero quieren. Entonces, esas 5.000 mujeres eran un número fantástico para decir, las mujeres quieren ser parte de la industria minera. Ahora, nuestro deber es prepararlas, es empoderarlas y que ellas tengan el conocimiento para que lleguen un día a hacer su trainee ya con conocimiento de base, con una buena estructura y con un buen conocimiento respecto a los temas de seguridad que son claves para la industria minera. Yo me acuerdo que uno de los temas que había cuando ya empieza a notarse una mayor incorporación de mujeres es que habían batallas, no sé si batallas, pero habían que hacer adaptaciones que uno de lejos tampoco observaba. Por ejemplo, la ropa. Ah, sí. O sea, era como, sí, que entren, pero claro, es tan cierta infraestructura básica que uno pasa por arriba, uno puede decir, es que no se había pensado incluso. Es que los ambientes están masculinizados. El ambiente masculinizado. ¿Cómo fue dándose ese cambio? ¿Fue paulatino? ¿Fue a la par además de lo que estaba pasando en la sociedad en general? ¿Cómo fue esa transición? Mire, yo creo que fue una estrategia también. O sea, cuando parte este interés por alcanzar balance de género, también parte el interés paralelo de ir normando la compañía, de ir normando la cultura un poco, de irla transformando. Y en este proceso de transformación, por ejemplo, uno de los temas fue tomar el tema de la ropa y que hubiese ropa para mujer, ropa adecuada. A mí misma me pasó una vez, me puse un chaleco reflectante de seguridad, talla M, y para mí era un vestido. Me llegaba a la rodilla, era así, de verdad era súper ridícula la escena, pero en ese momento igual me di cuenta que no estábamos preparados para recibir mujeres de mi tamaño, por ejemplo. Los guantes nos quedaban grandes, eso pasaba en la realidad. Hoy día ya no, porque nosotros hace varios años atrás ya eso se cambió. Hoy día hay baños de hombres y de mujeres, que también era un gran tema. Hay salas de amamantamiento también adaptadas para que las trabajadoras puedan hacer uso de ellas en todas las dependencias. Y hay una serie, no solamente de cuestiones de infraestructura y de cuestiones más físicas, digamos, como la ropa, también hay políticas que hemos ido desarrollando, como la política, por ejemplo, de violencia doméstica, para apoyar tanto a trabajadores, hombres como mujeres, si están sufriendo violencia en sus hogares. Eso también es súper importante. Y un tema que es relevante y que la industria minera, yo creo que debería tomarlo como un ejemplo también para sus operaciones, es que el acoso sexual y laboral en BHP es un riesgo material. Y un riesgo material significa que está monitoreado por el propio presidente de la compañía y que es un riesgo de los más importantes que hay, o sea, el nivel 1. Entonces, de verdad que para nosotros un caso de violencia o de acoso sexual en la compañía es crítico. O sea, es igual de grave que... Es igual de grave, por ejemplo, que el fallecimiento de un trabajador o de una trabajadora. Es igual de grave. Entonces, creo que es muy importante porque se han ido tomando medidas que apoyan esta incorporación femenina en la industria y que apoyan que nosotras las mujeres nos sintamos tranquilas y con confianza de trabajar en un lugar que está en un proceso de cambio. Hoy día yo siempre digo que estamos en un momento de inflexión. Estamos en ese momento, imagínate, nosotros llegamos al 40%. Entonces, somos muchas mujeres. Tú ya cuando subes a Villa San Lorenzo, tú ya encuentras muchas mujeres y te encuentras con ellas. A mí me encanta saludarlas, conversar, pero ya te das cuenta que ese escenario cambió. Ya no son solamente hombres. Entonces, para que eso se dé armónicamente y se dé bien, tiene que haber estructura cultural que la sostenga y que vaya avanzando también con este cambio cultural. O sea, una transformación finalmente. Jessica, cuando llega este primer acercamiento del programa Minera, ¿en qué momento hiciste clic que te gustó? Porque una cosa es, ya, voy a probar. Porque uno no sabe, es como cuando uno va a entrar a una carrera. A mí me encanta mucho una carrera que estudié, pero no conozco la realidad de qué es lo que me voy a encontrar. ¿En qué momento enganchaste dentro de esta capacitación, este curso, para dijiste Cisa y que sí me veo acá? Mira, hay dos cosas importantes. Mineras no se creó cuando yo estaba en... Ah, ya. Esa es una cosa y también es súper importante porque yo puedo ver el avance. Cuando yo ingresé, yo puedo hacer un análisis completo de la diferencia de la incorporación o de la creación de la comunidad minera desde cuando yo entré. Yo cuando entré a la compañía, como te decía, no conocía a nadie. Entonces, por ende, nos conocimos ahí en SEIM. A nosotros nos prepararon para tener las capacidades adecuadas y poder desempeñar nuestro rol en faena. Y no existía este programa. Entonces nosotros entrábamos, nos entregaban, como decía la chica acá, la Eli, la ropa, cómo te quedara. O sea, nosotros nos teníamos que ir acostumbrando, arreglándola para que no nos quedara más grande. Pero bueno, ya estábamos incertas, no sabíamos nada. Nadie nos guió. Ese fue como un punto importante. Nadie nos guió. Nosotros, quién te va a buscar, el carriol donde nos van a buscar, que es el vehículo que nos transporta. Quién te va a buscar dónde, las coordinaciones. No, no teníamos nada. De hecho, yo no tuve nada. Ingresé como pajarito entre ese día, el primer día de faena. Bueno, ahí los compañeros trataron ahí de ayudar. Además, tengo que hacer mención que yo fui la primera mujer que ingresó a esa área. Entonces, igual estaba bien masculinizada. Entonces, claramente no había las opciones que existen ahora. Cuando se crea Mineras, cuando se crea Mineras, claramente el objetivo de Mineras era apoyar a las muchachas nuevas en su desempeño, en su ingreso, en indicarle, ayudarle, orientarla donde está. Mira, allá están los baños, cosas tan simples que de repente tú no sabes. Por ejemplo, una anécdota. Una anécdota. Cuando yo ingresé a la compañía, bueno, por el uso de los zapatos, yo me rompí el pie. ¿Ya? ¿Ya? Y me entregaron mis zapatos. Yo pensaba que ese era mi único zapato, que toda la, ¿me entiendes? Si hubiese tenido, o sea, tenido el apoyo o la ayuda de alguien o a quién preguntar, hubiese podido decir, ¿sabes qué? Me rompí el pie, ¿me puedo pedir otro zapato? Ah, claro. ¿Me entiendes? Entonces, y yo no. Pues yo lo que hice, lejos de eso, le puse parche, me vendé. Entonces, tú te fijas en esa pequeña anécdota. Ahora ya la veo como una pequeña anécdota. ¿Cómo cambia? ¿Cómo se planta este tipo de situaciones? ¿Y cómo tú a través de estas mismas situaciones tú logras desde adentro ver acá algo falta? ¿Creemos algo para las chicas? Dicen que en qué momento a nivel familiar tú notaste que tu vida iba a tener un rombo distinto al que podías optar en otras circunstancias. Mira, al momento de, como yo te decía, mis hijos para mí son los más importantes. Al momento de saber que la compañía me apoyaba en el tema educacional de los niños, para mí ya fue fundamental. Porque igual, uno como padre, uno observa a sus hijos y tú sabes quiénes tienen más capacidades, no es que uno tenga preferencia, pero tú sabes quién puede seguir un camino más, o el camino que puede seguir. En este caso, mi hijo siempre presentó de chiquitito, desde kinder presentó habilidades distintas. Entonces, siempre fue destacado, puro siete, pero siete ya no le ponían ocho porque no había más notas, ¿cachai? De hecho, él salió de cuarto medio con un 69.4. De hecho, es más, mi hijo cuando salió de la universidad, a él lo llamaron de la Universidad Federico Santa María. En quinta región, sí. Claro, y yo no pude llevarlo para allá porque no tenía los recursos para pagarle una pensión. Mira, mira cómo es la cosa. Entonces, frustrada, dijimos ya, optemos al CAE. Y cuando ingresa a escondidas, ya todo eso se pierde porque ya la compañía me dice, oye, aquí tienen los recursos para que tus hijos estudien. Y me pude dedicar solamente a trabajar, a entregar lo mejor de mí en la compañía, mientras la compañía también me entregaba lo mejor que era para mi hijo, en este caso los estudios y la salud. Mis hijos también respondieron, gracias a Dios, como te comentaba. Mi hijo se tituló antes incluso, antes de los cinco años de la universidad y ahora está siendo un magíster en un año. Porque gracias a sus habilidades también, él recuperó el año del magíster haciendo clases y trabajando en la universidad. Además, entonces, insisto, no transforma solamente a mujeres, transforma a vida, incorpora a personas. Entonces, no es uno nomás el que sea en el piso. Hay algo que se menciona acá, que es comunidad minera. Que es, finalmente, las mujeres, que entiendo, pasaban por el training. Viene un poco a solucionar lo que las primeras mujeres. Cuéntame un poco de comunidad minera, Eli. Wow, comunidad minera. Fue un, nació en un momento de inspiración. Yo creo mucho en Dios. Y un día conversando con él, me emociona porque fue un momento muy lindo. Pensé y le pedí que necesitábamos innovar, porque yo quería hacer más cosas con las trabajadoras. Porque me daba cuenta que existían estos temas de falta de conexión, de que no se ayudaban entre ellas. No había un unión. Y en ese momento pensé en comunidad minera. Comunidad minera. Y estuve así un día entero, así un poco, dándole vueltas y comunidad minera. Comunidad minera. No, hay que tener una comunidad, una red. Y, finalmente, nació la red Comunidad Minera, que es una red colaborativa interna de desarrollo profesional para las mujeres, profesional y personal, para las mujeres trabajadoras de la compañía. Que nació con un foco específico en las operadoras y mantenedoras, pero que hoy día se amplió. Y ya hoy día Comunidad Minera es para todas. Todos los niveles de la compañía de mujeres y roles distintos pueden ser parte de Comunidad Minera. Porque, en definitiva, lo que necesitamos es que ellas tengan un espacio de desarrollo, también de conocerse y de ser más efectivas y eficientes en su desarrollo profesional. Y cómo las mujeres podemos tener estos espacios, bueno, uniéndonos, conociéndonos, ¿cierto?, teniendo cuestiones en común. Y eso es lo que hemos ido viendo en estos nueve meses. Comunidad Minera se lanzó en septiembre del año pasado. Tuvimos dos grandes hitos para lanzar la Comunidad, ahí con nuestro presidente Alejandro Tapia, que nos ha apoyado mucho. Y desde ese momento hasta ahora hemos realizado talleres, conversatorios, actividades, asados, un montón de cosas que hemos ido haciendo para construir Comunidad. Y yo diría que ahora, ya después de nueve meses, ya somos Comunidad. Ya somos una red súper fortalecida, hemos ido a eventos, hemos ido a Santiago, hemos hecho actividades súper choras. Y eso ha permitido que nos unamos más, ya nos conocemos, nos tenemos así como Eli, Marce, Leslie, Pilar. Y como que ya somos parte de una red, somos comunidad. Y eso creo que es súper importante porque las mujeres, y esto es un tema cultural, las mujeres tenemos una doble presencia y doble trabajo. Nosotras cuando salimos al mundo laboral no nos despegamos de nuestra familia, ni de nuestra casa, ni de nuestro rol como mamá, como estar ahí para solucionar los problemas, comprar los remedios, cuidar la guagua. Tantos roles que tiene una mujer aparte de trabajar, ¿cierto?, en el mundo laboral. Entonces, finalmente cuando logramos tener un espacio de networking, cuando logramos tener un espacio donde nosotras, trabajadoras, nos escuchamos mutuamente y nos ayudamos, es fantástico. La verdad es que surgen ideas maravillosas y con las mismas trabajadoras hemos ido viendo cómo nuestra comunidad se va fortaleciendo con nuestras propias ideas. Una de ellas que es súper entretenida, la hicimos hace un par de semanas atrás, que fue el taller de finanzas personales. Muchas de ellas querían saber y aprender sobre finanzas personales para tener un mejor manejo de tu estructura económica personal. Y fue súper choro porque aprendimos mucho y yo creo que hoy día ya están todas ahorrando. Están todas guardando ahí dinero, va a la casa propia, va al auto, va a todo, porque al final lo que necesitábamos también es ayudarnos mutuamente con temas claves que muchas de nosotras podemos dominar un poco más y nos vamos, cierto, retroalimentando. El tema del liderazgo, el tema mismo del empoderamiento femenino para enfrentar situaciones. Nosotros queremos que crezca el porcentaje de mujeres en liderazgo en BHP y en escondida, que ya tenemos bastante alto el porcentaje, más del 30% de las líderes son mujeres. Pero también, nunca es suficiente, también queremos seguir avanzando. Y yo digo, ¿por qué no una de las mineras puede, cierto, llegar a ser superintendente o puede llegar a ser gerente de un área? Es absolutamente posible. Solamente tenemos que desafiarnos, seguir estudiando, seguir preparándonos y seguir aprendiendo también de los que venían antes, de las experiencias anteriores. Y estamos llegando ya al término de esta conversación. Jessica, ¿qué mensaje le darías a aquella mujer que está en aquella encrucijada que tú tuviste siete años atrás? Que si se puede, que crean en sus sueños, que crean en sí mismas y que no escuchen al resto. Traten de buscar oportunidades, hay páginas en las cuales se reflejan esta necesidad de adquirir talento femenino. Solamente hay que buscarlo, quizás a nosotros nos falta poner un poco más. No me refiero a nosotros como compañía, porque nosotros tenemos nuestras páginas bien estructuradas con respecto a la solicitud o a la convocatoria de personal. Sino que quizás a las otras mineras, a las otras empresas, porque esto no aboca solamente a las mineras, sino que a todas las empresas. Todas las empresas necesitamos un porcentaje de votación femenina. Entonces, si a lo mejor no tienen chicas por ahí es porque a lo mejor falta quizás un poquito más de mostrar los links, de tratar de guiar a las muchachas. Muchas veces algunas ni siquiera tienen conexiones de internet, no saben cómo llegar. Pero desde ahí se comienza, desde abajo. Si queremos un talento puro, porque eso es lo bueno de tener chicas que no tengan experiencia, que tenemos talento puro, innato. Y ese talento tú lo puedes pulir y transformarlo en lo que tú quieras. Entonces, no es tan malo el hecho de... De hecho, es muy bueno tener un talento que no tenga sesgo, que no tenga nada, que tú le puedas educar, que tú lo puedas pulir, como decían. Yo le digo a las chicas que persigan sus sueños, que sí se puede y que aquí estamos todas. Si es que llegasen a entrar a Escondida o cualquier lugar, porque a mí me pillan en la calle, a veces me ven gente que... Oye, tú trabajas en Escondida, me conocen, mándame... Por ejemplo, ahora fui al baño y la niña del baño que estaba ahí limpiando me dice, oye, ¿cómo lo hago para poder trabajar? Mira, yo le anoté la página, busca acá, sin el egoísmo, porque también el compañerismo y la sororidad es lo que te ayuda también a incorporar amigas, compañeras y tener esa conexión que necesitamos, no dejarnos solas, apoyarnos entre nosotras. Entonces, siempre tener esa actitud, esa postura de apoyarnos entre nosotras. Si no nos apoyamos entre nosotras, estábamos mal. Oye, Elisa, por último, tú lo planteabas, cuando se partía este tema, decía ya, incorporación, hablo de la industria en general, pero tú lo gastaste un buen tema, era ya no solamente la base de la pirámide, esto va a llegar, va a pasar, va a pasar acá, además hacia puestos de toma de decisiones, de gerencia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ves lo que se viene para adelante para la industria en materia de incorporación femenina? ¿Es un futuro próspero? ¿Lo ves que ya tomó rumbo aquel que costó cuando se partió esta postión? ¿Cómo lo observas? Y por último, además, ¿qué mensaje le hace a las mujeres que siguen viendo quizás de lejos la minería y darles cuenta que no está tan lejos? Sí, yo creo que es un desafío para la industria minera todavía, la industria minera en Chile en promedio está en un 18% de representación femenina, así que hay mucho, muchísimo por hacer. Creo que el desafío aquí no es solamente incorporar mujeres, nosotros hoy día ya pasamos al siguiente escalón que es la retención del talento femenino y estamos ya pensando en la retención. ¿Cómo lo tienes pensado? Porque ese es tremendo tema. Bueno, Comunidad Minera es una estrategia, Comunidad Minera es una de las estrategias, otra es todas las oportunidades de desarrollo. Yo creo que las mujeres pensamos bien distinto a los hombres en realidad. En este viaje de verdad yo lo tengo así 100% confirmado. Nuestra visión del futuro es súper distinta y nosotras pensamos en el desarrollo. Nosotras somos en ese sentido, mirándolo desde lo positivo, súper ambiciosa, en pensar en grande, en desafiarnos a lograr objetivos en nuestra vida y que los sueños se pueden cumplir. Entonces yo muchas veces escucho a las chicas que sí, yo quiero seguir estudiando. Hay muchas de ellas que ya son ingenieras. Entonces eso es inspirador. Es como decir, yo no me quedo aquí sentada esperando que vengan los años y sigo haciendo lo mismo. Yo quiero llegar a ser supervisora, después quiero ser superintendente, después quiero ser gerente. ¿Por qué no? Si se puede. Entonces yo creo que esa intención de planificar tu futuro y enfocarte en que las cosas vayan sucediendo es fantástica y eso yo lo veo en las mujeres. Lo veo de verdad en el día a día cuando conversamos, cuando nos ponemos ahí a charlar y a profundizar en el tema. Hay muchísimas mujeres en esta red, no solamente en Escondida y en Comunidad Minera, sino en la red de la Mesa Mujer y Minería, donde yo participo, en Women in Mining, donde también participo, en la red de Ingenieras en Minas, que también participo. Entonces es un ecosistema de mujeres que están ahí desarrollándose, aprendiendo, preparándose para los desafíos que se vienen adelante. Y ese plan de vida yo lo encuentro de verdad fantástico. Me saco el sombrero con las mujeres que están ahí en la industria minera buscando oportunidades para desarrollarse. Ese tema, porque uno cuando va a los seminarios, donde hay mujeres mineras de distintas empresas, existe una empatía. Sí. Es como... Nos apoyamos. Es una causa común. Sí. No es una causa exclusiva. No. Ahí, oye, como estáis tú, es una causa común. Sí. Mira, yo te quería contar algo. Esto no lo voy a contar, pero creo que es importante. Cuando yo ingresé a la compañía, como te decía, estaba súper masculinizado, el machismo, muy marcado. Y como yo no tenía ninguna carrera, le dije, voy a estudiar, porque yo sé que me van a despedir porque soy mujer. Ah, está con ese demor de la lógica de ser. Claro, yo dije, yo voy a estudiar porque yo de aquí no voy a avanzar nada, porque aquí los hombres, yo los veía súper arriba de los hombres. Y no, los hombres saben mucho, tienen mucha experiencia. Yo no voy a llegar, pero sí, yo creo que a lo mejor si me despiden, por último me voy con algo, dije, con algún título, alguna... algo en las manos, cosa de no irme como llegué. Totalmente cambió y eso es lo que a mí me hace sentir orgullosa de pertenecer a esta compañía. Porque la compañía cambió culturalmente en tan poquito tiempo, en el cual yo ahora yo me hizo cambiar tanto su cultura, también me llegó, porque de hecho yo incorporé nuevos valores, como decía ayer, vino a fortalecer mis propias convicciones y en donde yo ya pensaba que supuestamente a mí me iban a despedir por ser mujer, ahora yo revertí y me... y dije, no, me voy a plantear de nuevo en esta situación y voy a... voy a realizar algo distinto, ya que estamos creando comunidad, estamos creando, apoyando chicas, dije, tenemos que cambiar esto. Voy a estudiar, estamos estudiando ahora, yo estoy estudiando diversidad, equidad de género en la Universidad de China, para poder apoyar y estrategias para las organizaciones y poder apoyar a las chicas en crear nuevas soluciones e innovar con conversatorios de perspectiva de género para ir rompiendo sesgo y dejar de normalizar lo que ahora o antes se normalizaba. Es un poco incorporar esa perspectiva, tanto a las mujeres como a los hombres. Entonces, seguimos innovándonos nosotras mismas. Muy buena forma de cerrar este ciclo de conversaciones que hemos tenido acá en Exponor, así que quiero agradecer a Eli y Jessica por habernos acompañado. Gracias, Jorge. Yo solamente quería agregar algo más, tenemos algo más que agregar. Ah, bueno. Miren, en el marco de la Exponor, y ya que hay tantas empresas proveedoras aquí instaladas, que se ha visto un espíritu súper, de verdad, fantástico y se nota que la región de Antofagasta en la región minera por excelencia en nuestro país, nosotros estamos conformando desde el año pasado una red de proveedores. Y esta red de proveedores tiene enfoque de género. Está pensado para apoyar a las empresas proveedoras de Escondida BHP para la incorporación de mujeres en sus equipos de trabajo. Entonces, tenemos una red y ahí yo invito a las empresas proveedoras porque entendemos que el desafío es enorme, es muy grande, pero queremos que nuestro ímpetu cascadee también a ellos y que nuestro plan, nuestra inversión, nuestro desarrollo también cascadee a las empresas proveedoras. Por lo tanto, que se involucren en esta red de proveedores donde nosotros también apoyamos para hacer match entre mujeres que buscan trabajo, que nosotros mismos hemos preparado en otros programas. Tú conoces muy bien al Nuevo Tesoro. Nuevo Tesoro es un tremendo programa que genera también capacidad en la comunidad para insertarse en las empresas proveedoras en oficios que son altamente demandados por ellos. Entonces, anualmente estamos teniendo una gran cantidad de mano de obra local preparada para los desafíos que tienen las empresas proveedoras. Y quién sabe, después hacen carrera las mujeres ahí con años de experiencia y después pueden ingresar a una compañía de las grandes en la región. Esa es otra estrategia. Esa es otra estrategia. Muy buena estrategia. Estamos llenos de planes ahí para inclusión y diversidad y que la mujer también de la región de Antofagasta tenga reales oportunidades para insertarse en el mundo laboral minero. Muchas gracias, Deni. Muchas gracias, Jessica. Y muchas gracias a quienes nos acompañaron en todo este ciclo de conversaciones acá en Café Exponor VHP. Nosotros nos veremos en timeline.cl y en una próxima Exponor. Así que muchas gracias. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.